Vagabundo Siempre ha sido un adelantado Libertad artística Amor Poesía Leyenda Oscuridad Claridad Sanación y poder Poesía Rebeldía y melancolía Intriga Para mí es vida Es pasión Amor Pasión Sobreviviente Es vida Fuerza Genio musical Blanca mujer Alegría Sabor Grande Armonioso Vagabundo Fenomenal Natural Un genio de la música Genio Ingenioso Excelencia Espectacular Espectacular El mejor artista de Latinoamérica Evolución Total Un artista completo Único Cultura Bacano Grandes, geniales Buenas noches, muchas gracias mi gente El chico Fuerza Llegado Por el mundo Camino 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 Gracias.